¡Hola a todos! Soy Brandy64. Yo les traigo los ports, bueno, el port oficial de Five Nights at Freddy's Help Wanted para Nintendo Switch. Y bueno, pues, esta es la versión no de realidad virtual, o sea, este juego no es de realidad virtual, sino es normal, porque recuerden que a finales de 2019, Steel Wool sacó la versión de Five Nights at Freddy's sin realidad virtual para aquellas personas que no pueden tener realidad virtual o que prefieran jugarlo sin realidad virtual. Y en este caso, pues, sacaron la versión sin realidad virtual de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Y la verdad, no sé si vayan a sacar una versión de realidad virtual para Nintendo Switch, para Nintendo Lab, aunque yo creo que no. Y bueno, pues, aquí podemos ver el ícono que se puede ver a Freddy, y ahí dice Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ya está disponible en la Nintendo eShop con un precio de $30 dólares, y por el momento no sé si te incluya el DLC de Curse of Dreadbear. Yo creo que se va a incluir en el futuro, o ya debe de estar incluido. La verdad, no estoy nada seguro. Pero bueno, vamos a iniciar el programa. Ahí está. Bueno, esto va a tardar un poquito en cargarse, así que, pues, vamos a esperar tranquilamente. Ahí está. Este, esto fue hecho con Real Engine. Y, por cierto, el juego está en español. Bueno, solo los subtítulos y eso. Steel Wool Studios. O sea, las voces no están en español, pero el juego sí está en español. Solo las voces no. Y aquí podemos ver el título, y como pueden ver, pues, no es de realidad virtual. Pero ahí se pueden ver a Freddy, Bonnie y Chica. Y bueno, por cierto, como me lo acabo de instalar, pues, apenas estoy empezando. Y bueno, vamos a... Ahí se puede ver a Helpie haciendo una rica pizza. Ahora sí. Bueno, pues, con el joystick izquierdo, pues, mueves toda la pantalla, aunque no te puedes voltear completamente. Y la verdad, no sé si se pueda ver aquí a Glitch Trap, ya que, pues, para ver a Glitch Trap necesitamos voltearnos un poquito más. Pero no sé si pueda verlo. Y bueno, pues, con algunos botones, por ejemplo, a ver, por ejemplo, vamos a mover esto. Y ahora lo cambia a la versión, bueno, no sé, oscura. Vamos a devolverlo. Aún así cuesta un poquito de trabajo. Pero ya una vez que te acostumbras, pues, está bien. Y bueno, vamos a ver rápido la sala de premios. A ver, por ejemplo, vamos a ordenar el balón. Y bueno, vamos a agarrar el balón. A ver, ¿saben? Ahí está. Y bueno, pues, vamos a soltar. Ahí. Bueno, no sé. Ahí está. Por cierto, una cosa. No sé cómo puedo agarrar las cintas. Por ejemplo, aquí hay una cinta de esas cintas secretas con las que podemos oír parte de la historia de Five Nights at Freddy's VR. No sé cómo agarrarlos, pero bueno, por aquí está una. Y ahora vamos a volver al menú. Y voy a hacer una demostración rápida. Bueno, como siempre, tenemos el menú de Five Nights at Freddy's 1, Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3, salas oscuras, piezas sin mantenimiento, ventilación y terrores nocturnos. Vamos a hacer rápido una demostración a Five Nights at Freddy's 1. Y bueno, pues, estos serían los controles. Ahorita se los demuestro con más claridad. Y vamos a continuar. Bueno, pues, como lo había dicho, con el joystick izquierdo lo mueves. Y aquí te pueden decir los botones por si se te olvidan. Con, por ejemplo, con X, pues, cerramos las puertas y las abrimos. Y con Y, pues, iluminamos por si llega algún animatrónico. Mientras que con los botones de aquí, pues, cambiamos de cámara. Por ejemplo, podemos ver aquí a Foxy o también podemos ver a más animatrónicos que se muevan. También aquí se pueden agarrar objetos. Por ejemplo, se puede agarrar el cupcake. Adiós. Bueno, sí. Perdón que me salga del nivel, pero como lo había mencionado, vamos a hacer solo demostraciones rápidas. Para que no se alargue un poco. Y ahora vamos a pasar con Five Nights at Freddy's 2. Ok. Muy bien, aquí vamos. Y, bueno, pues, sería lo mismo. Se mueve con el joystick izquierdo. Y, bueno, pues, con el botón de acá, pues, te pones la máscara. A ver, con el botón A, pues, perdón, con X, pues, iluminamos. Por ejemplo, aquí. Ah. A ver, esperen. Ah, me equivoqué de botón. Con Y, pues, iluminas. Y, bueno, pues, con el botón A, pues, subimos la caja musical. Solo, claro, déjenme cambiar de cámara. Bueno, vamos a pasar de nivel. Esperen. Ahí está salida el nivel. Sí. Y ahora vamos a pasar con Five Nights at Freddy's 3. Y aquí te explican los controles. Y, bueno, también te mueves. Y, por ejemplo, pues, aquí puedes arreglar los errores. Aún así, no sé cómo... Ah, vale, vale. Vale, con los botones de acá se quedan fijamente por si, bueno, no quieres mantener apretado esto. Y, bueno, eso. Y, bueno, aquí podemos cambiar las cámaras. Y podemos ver Fastverse Fright. Y aquí podemos ver los conductos de ventilación por si Springtrap aparece y, pues, le cerramos el conducto. Porque, bueno, ya saben, se puede escapar si no lo cerramos a tiempo. Y sí, al igual que el Five Nights at Freddy's original, aquí te pueden aparecer los Phantom. Te puede aparecer Phantom Freddy, Phantom Foxy, Phantom Mangle. Y, bueno, pues, vamos con el siguiente. Esperen. Ahora vamos a las oscuras, por ejemplo, el minijuego de Plus Trap. Vamos a intentar completarlo. Que, bueno, ya sabemos que los minijugos de Plus Trap son cortos. Vamos a intentar pasarlo. Bueno, pues, estos serían los controles. Con este, pues, lo prendo. Vale. Bueno, a ver si podemos. A ver, aquí vamos. A ver, creo que ya se movió. Sí, ya se movió. Ay, qué nervios tengo. Vale, no sé dónde está Plus Trap. Bueno, con esto se puede mover la cámara. Vale, está en el medio. Se nos acaba el tiempo. Hay que apurarnos. Uf. Vale, vale, vale. Ya, ya casi lo logramos. Solo que no me dé un jumpscare. Ay, perdón. Es que me pongo un poco nervioso. Es que no quiero que me ataque Plus Trap. Ahí está, lo logramos, lo logramos, lo logramos. Ven, se los dije. Estos minijugos son fáciles. Y recuerden, pues, cada, pues, noche o minijuego que acabemos, pues, nos dan un regalo. Por ejemplo, pues, aquí está uno. Y a ver qué nos dieron. Ah, perfecto. Nos dieron una figurita de Bonnie. Vamos a agarrarla. A ver, esperen. Aquí está la figurita de Bonnie. Adiós. Bueno, ya. Vamos a ver los demás. A ver, vamos a esperar. Bueno, luego seguiríamos con piezas y mantenimiento. Y, bueno, vamos a darle un pequeño vistazo rápido. Que, bueno, no me vaya a tardar reparando a Bonnie. Bueno, con esto lo haces. Ok. Vale. Bueno, ya. No los mareo. A ver, vamos a que nos ataque Bonnie. Le vamos a quitar un ojo. Bueno, es para que también vieran cómo son los jumpscares aquí. Bueno, vamos a esperar. Y, bueno, continuamos con la ventilación. Y, bueno, pues, en esta ocasión, pues, nos toca luchar contra Mangle. Así que vamos para allá. Vamos a esperar. Y, bueno, estos son los controles. Y, bueno, pues, aquí sí podemos girar. Por cierto, pues, como ya sé que por aquí había una cinta. Bueno, ya la agarré, pero la pude agarrar picando el botón B. Y, bueno, pues, ya pude. Por cierto, nos saltaremos los diálogos porque, bueno, ya muchos de seguro lo habrán visto. A ver, vamos a buscar el botón amarillo. Uy. Ahí se ve a Mangle. Bueno, pues. Pues vamos a irnos al siguiente nivel. Sí. Para pasar ya a la última sección de minijuegos. Que sería... Errores Nocturnos, que es casi Five Nights at Freddy's 4. Así que vamos para allá. Y, bueno, el primero es Funtime Freddy. Ok. 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 Vale. Vamos para allá. Y, bueno, pues, aquí estamos en el cuarto. Ah, por cierto, aquí aparece Bonet. Vamos a alumbrarlo. Ah, sí, también podemos voltear la cama, aunque no creo que nadie aparezca. Vamos a ver si Funtime Freddy está de este lado. Vale, no está. Ah, me acordé. Lo bueno es que Bonet no te hace... No, pues no ataca. Pero Funtime Freddy sí. Así que vamos a volver. Ah. Ok, Bonet también no te mata, pero... Sí te interrumpe. Ahí está. Era para la demostración de otro jumpscare. Pero sí se pueden oír las respiraciones. Eso sí les aviso. Y aquí está el game over. Adiós. Vamos al menú. Y, bueno, pues, eso sería todo el porte. Funtime Freddy's Help Wanted. Como lo había dicho al principio, no sé... Esperen. Ah, es la voz de Glitchtrap, pero no me puedo voltear para poder verlo. Ah, me encantaría verlo, pero no puedo verlo. Bueno. Continuando, pues, este... Como lo había dicho, pues, no sé si esto incluye el DLC de The Curse of Dreadbear. Porque, bueno, no me aparece aquí el cupcake en donde deberíamos de picar el botón. Y automáticamente llevarnos a los niveles de Halloween. Pero, bueno, pues, así están las cosas. Y, bueno, eso ha sido todo. ¿Recomiendo el port? Bueno, pues, lo recomiendo por si lo quieren tener en su Nintendo Switch. Y se lo quieren llevar a cualquier lado. O para aquellas personas que no pueden tener un set de realidad virtual. Bueno, eso ha sido todo, chicos y chicas. Adiós.